está bien muy buenas a todos y sean bienvenidos a este gameplay no de happy wheels este juego que ya lleva su tiempo no existiendo en la red una página de total chair face muchos youtubers lo han jugado bastante y realmente no es apto para cualquier estómago vamos a jugar unos cuantos unos cuantos niveles en el play no se encuentran muchos creo que son los por defecto no los que trae el bondajecto vamos a buscar niveles de acuerdo vamos a ello happy wheels y la pieza maestra para los que no sepan debo llegar a esa bandera de cuadros y está de más está un poco de más explicar qué me va a pasar si si toco los machetes que giran no 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 alto alto eso 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 vamos ay he muerto otra vez ok vamos a hacer el pop y esa vez vamos pues no otra vez una vez más una vez más una vez más que manera más peteja de morir vamos ay de regreso ah espérate hay una hay una mina tal vez es una ayuda de a llegar vamos a ver no 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 pero gané 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 bingo pero de pelotas así te sabes M ahí entiendo en donde caiga la pelota es la letra que se marca si este marca la R la M la H y ahora vamos por la I La U Vamos a ver, me quedan 3 Le tengo que dar a la D A la A y a la B Ah, casi Pero Ah, es que me dan más Claro, claro, claro La E, ahí está Miren, primero voy a juntar horizontal Que vertical F, F, ahí está, ahora la A Pero la A sí que está difícil Es que mis brazos no me lo permiten Entonces es que mejor vamos A por la P Así como no, vamos La cara Vamos P, tú puedes P La verga Eso, 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 eso No, no, eso Otra vez, otra vez Perfecto, perfecta Pero, ah, también estoy diciendo eso Bueno, vale Blender, este nivel nunca lo había Ah, no me pongo Tengo que marcharlo otra vez Ah Es una licuadora Ah, pero Ha, claro Eh, ah ¿Qué pasa? Wow Ah, entiendo, entiendo Joder Ha, ha, ha Haremos más cosas Todo, haremoslo todo Vamos Piedra, papel, tijeras Ah, vamos a tirar Piedra Piedra, piedra He tirado piedra La cara de Damn it Mierda Unidad de ganarte Perro Mierda, otra vez piedra A ver que sale Tijeras Ah ¿Qué tal la suda, eh? He ganado Lanzador de machete Bueno, no conozco Machetes coloridos Pero Au Lo siento, amigo Debo Dice que debo darle En la En la Cara Perdón, fallé Muérete Toma Vamos Eso, niño Muérete Me queda Uno para ti Genial Carrera De Arpón Ay, corre, 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 corre No, no, voy a morir ¿Sobreviví? Sí, sí, sobreviví ¿De acuerdo? Sobrevive a esto Jajaja Ay 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 ¿Aún vives, aún vives, aún vives? Muy fácil Voy a morir, voy a morir No Estoy vivo, estoy vivo Dice sobrevive y vas a ganar Demonios, 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 demonios No pasa nada, no pasa nada No, 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 no Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Vamos, acelera A la verga Vamos Corre, 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 corre Punto, punto, punto No, 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 chingue Sobreviví Está bien Gracias por jugar Me he muerto Era esperarse Pelotas Y espadas Gran nombre, ¿verdad? Vamos a ver Desbloqueé la victoria Ay Bueno Maté a Luke Lo maté otra vez Cambié de juego Al parecer Sí Sí, cambié de juego Ay, apúrate Quiero matar A alguien Bueno Aquí enfrente mío Está Justin Bieber Así que Toma Gracias Dice que voy a matar Y ya para Uff Uff Ay, el que violó a mi esposa No Uff Toma Soy excelente Continuamos El challenge Del giro de la botella Eso fue rápido El Vamos No puedo creerlo Debe caer de pie, ¿no? Sí, cómo no Mal Casi La madre Que te Pareja Vamos Vamos No Tú puedes No, no puedes Vamos No puede ser ¿Cómo puede ser eso? A ver, hacia atrás Bien Pero aquí no vale Me Cago Tu Pinche Otra vez Vamos 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 Sí Lo logré ¿Cómo la ves, ah? Cómo la ves, ah, ah, ah Ahora Regresa Por favor Vamos 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 Sí Yo gané Yo gané Yo gané Batalla en el aire Ay Creo que perdí Otra vez Y esto es No Qué fail más de enorme Otra vez, otra vez Esto es Mío Y ahora te hago Un ahorracan Ah, me rompí los brazos Vamos, vamos No Otra vez No Vamos Así que me lo clavé En el trasero Sí Está genial Otra vez Vamos No, mis penes Otra vez Todos mis penes Vamos Hoy se toma Y te mueres Puto Te maté Te maté ¿Me oíste, perro? Te maté Rendite 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 Lanzador de martillo Toma Tranquilo, ¿no? Pues nada Eso fue todo Denle like al video Compártanlo con sus amigos Si les ha gustado Suscríbanse Para que pueda hacer Más videos como este ¿No? Nos veremos En el siguiente capítulo ¿Sí? Chao